Hola mis queridos y queridas estudiantes y deportistas del Colegio Gabriela Mistral Nuevamente Andrés Bravo con ustedes y espero que este año nuevo 2021 con nuevos desafíos porque vamos a ir donde ustedes gracias al Instituto Nacional de Deportes de la Región vamos a llegar de forma virtual espero que me acompañe lo vamos a hacer a través, en un comienzo, a través de videos demostrativos con desafíos de actividad física, con desafíos propiamente de la disciplina deportiva para todos aquellos que durante mucho tiempo y años que veníamos trabajando y entrenando esta linda disciplina la puedan desarrollar a través de la forma virtual que queremos hacerlo llegar a ustedes ¿Cómo ven? Me encuentro una mesa para motivarlo están las paletas que ellos les pasaban en los entrenamientos las pelotas, nuestro arco de receptor en cada entrenamiento de multibolas sé que va a ser difícil pero ahí está el ingenio de cada uno de nosotros para motivarnos y llevar el deporte a sus hogares sé que muchos no tienen esta implementación para hacer una tarde entretenida con el deporte pero vamos a llegar a un sistema en el cual vamos a recuperar nuestra coordinación nuestras habilidades, nuestras destrezas a través de lo que contemos y tengamos a mano en nuestras casas por ejemplo, creo que todos tenemos calcetas y creo que todos tenemos un plato entonces, vamos a hacer ejercicio de equilibrio por un lado que nos vamos a trasladar de un lado a otro en formas laterales, sin cruzar las piernas vamos a colocar el plato al revés donde hay más habilidad otra habilidad ir boteando nuestra calceta en el plato y siempre haciendo habilidades y desplazamientos para activar nuestro cuerpo entonces, con estas dos implementaciones podemos hacer mucho juego los que tienen pared de pelota vamos a hacer desafíos girando trasladando la pelota golpeando con el mango entonces, los invito a recuperar la motivación y las ganas de seguir aprendiendo esta bella disciplina les estaré mandando videos nos estaremos viendo en vivo y cuando las fases nos permitan nos vamos a reencontrar en el gimnasio o en el patio del colegio les doy un abrazo virtual fuerte espero que cada uno de ustedes se encuentren muy bien junto a su familia y que tengan la motivación el compromiso y las ganas de volver a hacer deporte nos vemos y pronto cariños y Gracias.